Música Al niño Emanuel, llevemos pues turrones y miel Para ofrecer al niño Emanuel, vamos, vamos, vamos a ver Vamos a ver al recién nacido, vamos a ver al niño Emanuel En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación Estén con todos ustedes Y con tu espíritu Continuamos con esta octava de Navidad Celebrando esa presencia de Dios que nos salva El sexto día de la octava nos sigue presentando a estos ancianos Que legitiman la presencia del prometido de Dios Sacarías, Isabel, Ana, Lades y Simeón Que nos van diciendo Gracias Señor porque has cumplido tu promesa Comencemos esta celebración Comencemos esta celebración sintiéndonos bien frente a la presencia de Dios Pidiéndole perdón por las situaciones que nos hacen olvidar Su promesa cumplida, su accionar cotidiano, su lucha por salvarnos Yo confieso ante Dios todo poderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios bueno y misericordioso Tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Glorifiquemos al Señor Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasalos por el amado Señor te aladamos Señor te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasalos por el amado Tú solo eres santo Tú solo eres santo El altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos En la tierra pasalos por el amado Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasalos por el amado Oremos Dios bueno Por este nuevo nacimiento de tu Hijo en nuestra carne Libranos del yugo Con que nos domina la antigua servidumbre del pecado Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Iniciamos la liturgia de la palabra Escuchemos Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Les escribo a ustedes hijos míos Porque se le han perdonado los pecados por su nombre Les escribo a ustedes padres Porque conocen al que es desde el principio Les escribo a ustedes jóvenes Porque han vencido al maligno Les he escrito a ustedes hijos míos Porque conocen al Padre Les escribo padres Porque conocen al que es desde el principio Les escribo a ustedes los jóvenes Porque son fuerte Y la palabra de Dios permanece en ustedes Y han vencido al maligno No amen al mundo ni lo que hay en el mundo Si alguno ama al mundo No está en él el amor del Padre Porque lo que hay en el mundo Las pasiones del hombre terreno Y la codicia de los ojos La arrogancia del dinero Eso no procede del Padre Sino que procede del mundo Y el mundo pasa con sus pasiones Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Alegres el cielo y goce la tierra Alegres el cielo y goce la tierra Familias de los pueblos Aclamad al Señor Aclamad la gloria y el poder del Señor Aclamad la gloria del nombre del Señor Alegres el cielo y goce la tierra Entrad en sus atrios Trayéndole ofrendas Postraos ante el Señor en el atrio sagrado Tiemble en su presencia la tierra toda Alegres el cielo y goce la tierra Decid a los pueblos El Señor es Rey Él afianzó el orbe Y no se moverá Él gobierna a los pueblos Rectamente Alegres el cielo y goce la tierra Puestos de pie por favor Aclamamos para la proclamación del Santo Evangelio Ya llegó la estrella Anuncio del día Cantan los pastores con mucha alegría Cantan los pastores con mucha alegría Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, al Dios del amor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo había una profetisa Ana, hija de Fanuel de la tribu de Acer Era una mujer muy anciana De jovencita había vivido siete años casada Y llevaba ochenta y cuatro viuda No se apartaba del templo día y noche Sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Acercándose en aquel momento Daba gracias a Dios Y hablaba del niño A todos los que aguardaban la liberación de Israel Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor Se volvieron a Galilea A su ciudad Nazaré El niño iba creciendo y robusteciéndose Y se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios lo acompañaba Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Iba creciendo y llenándose De la gracia del Señor Ojalá nosotros también sintamos ese crecimiento En nosotros ¿De qué nos sirve la Navidad? ¿Hasta dónde nos mueve? ¿Nos motoriza como seres humanos? ¿Qué cambia en nosotros? La Navidad Es importante Es el nacimiento Es la luz Si estamos más iluminados Más brillantes Pues podríamos caminar Más adecuadamente La anciana Ana Era una de las llamadas profetizas Estas profetizas Anunciaban la liberación del pueblo de Dios Que llegó con el nacimiento de Jesús Nosotros ¿Qué anunciamos en nuestra casa? En nuestras comunidades ¿Qué anunciamos en nuestra manera de trabajar? De ganarnos el pan Recuerden Que no se trata de una historia Que nos cuentan de algo que pasó Sino de una realidad que se vive hoy Cristo sigue naciendo Y somos nosotros Los Ana Los Zacarías Los Isabel Los Simeón Que tenemos que darnos cuenta No es fácil darse cuenta De que en un niño Está la presencia de Dios En una personita insignificante Ahí está Dios Como está en ti En el otro En la otra En mí ¿Cómo darnos cuenta de esa presencia? Para no dejarnos llevar Por el cansancio Por la enfermedad Por un dolor Por un sufrimiento No dejarnos llevar Y salir pataleando De la presencia de Dios Como los niños Cuando lo corrigen Es importante Para eso Jesús da muestra De su presencia Y esa muestra No es Probando a la gente Como decimos fácilmente De que es una prueba De Dios No es probando No es matando No es enfermando No es amenazando Sino Amando Perdonando Sanando Ayudando a la gente A sentirse mirada Por Dios Y nosotros Lo anunciaremos También mirando A los hijos de Dios Yo no puedo amar Yo no puedo amar a Dios Y ser indiferente A sus hijos Como tú Como madre O padre No puedes sentirte amado Por un vecino Que cada vez que puede Le da un cocotazo A tu hijo O un boche O lo suelta el perro O algo parecido El evangelio de Lucas Incorpora A los llamados Relatos de la infancia Que son estos Que nos hablan De los primeros días Los primeros meses Los primeros años De Jesús Incorpora A varios ancianos Con características Proféticas ¿Por qué? Porque anuncian Sobre el niño Lo que será Recuerden el comentario De la gente Cuando fueron A presentar El niño En el templo ¿Qué va a ser De este niño? Perdón Cuando presentaron A Juan Bautista Hijo de dos ancianos Y algunos dirían Hoy Pero ese debe ser El anticristo Pero aquellos decían ¿Y qué va a ser De este niño? Nacido En circunstancias Tan especiales Estos ancianos Tienen esas características Proféticas En ese sentido Isabel Zacarías Simeón Ana Con estos personajes El evangelista Quiere afirmar La esperanza Del pequeño resto De Israel La esperanza De que aquellos Que todavía Esperaban Que Dios Cumpliera su promesa Sienten Que el momento Ha llegado Y no lo callan Sino que Lo anuncian Participan Lo que se esperaba De Dios Está presente La liberación De su pueblo Es ya Debería inaugurar Y realizar Ese Mesías Prometido Esa promesa Y lo hace A veces A veces Perdemos La esperanza Fácilmente Ante las Dificultades De la vida Estamos Llamados A perseverar Y a ser Nosotros Los primeros En dar Testimonio De esa presencia De Dios Que salva Al no ver Claro El camino A seguir Todo se nos Presenta Sospechosamente Confuso Se necesita Tener un corazón Como el de Zacarías Como el de Isabel Como el de Simeón Como el de Ana Para no perder La confianza Y la esperanza En ese Dios Que vive Su promesa De salvación Pidamos al Señor Que nos ayude A crecer En confianza En Él Y a vivir La esperanza A través De nuestra Propia Práctica Seamos Los anunciadores De esperanza No sospechando De los otros Sino Caminando Juntos Perdonando A los que Enfrente A nosotros Se equivocan Y ofreciéndole Una luz Dar a luz Nosotros También A Jesús A Jesús Se le da Luz Mostrando Su presencia En nuestra vida Nada más No es pariendo Es mostrando María muestra Y quien lo ve Lo reconoce Ojalá Al verte a ti Estemos viendo Que Dios Está presente Salvando Su mundo Amén Que la Navidad Que la Navidad Pan nuestro De cada día Que la Navidad Sea Pan nuestro De cada día La vida La vida cruza Despacio El tiempo Pasa Sin prisa Hay ternura Entre la brisa Que llena Que llena Todo el espacio Es la Navidad De manos Encendida De colores La fiesta La fiesta Que trae Amores Nuestra vida Sea agradable A Dios Padre Misericordioso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su Santa Iglesia Acepta Señor Con bondad La ofrenda De tu pueblo Y haz que Cuanto creemos Por la fe Se haga vida En nosotros Por medio De este sacramento Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Bueno y eterno Por Cristo Señor Nuestro Por Él Hoy resplandece Ante el mundo El maravilloso Intercambio Que nos salva Pues al revestirse Tu Hijo De nuestra frágil Condición humana No solo le confiere Dignidad eterna A esta naturaleza Sino que por esta unión Admirable Nos hace a nosotros Eternos Por eso unidos A los coros Angélicos Te aclamamos Llenos de alegría Cantando Santo 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 Es el Señor Santo 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 Es el Señor Que nos está en el cielo Y la tierra De su amor Que nos está en el cielo Y la tierra De su amor Bendito El que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo Santo eres En verdad Señor Eres tú la fuente De la santidad Santifica Estos dones Con la difusión De tu Espíritu Santo De manera que se conviertan Para nosotros En cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Coman todos De él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Beban todos De él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida El cáliz De salvación Nuestra vida Nuestro mundo Te damos gracias Porque nos permite Vivir Y celebrar La vida En tu presencia Te pedimos Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Señor Acuérdate De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Freddy Con todos los que Cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que ya murieron Con la esperanza De la resurrección Idalia Mercedes Rodríguez Mercedita Doña Juanita Mejía Felipe Fernández Radamés Vélez Cintia Ester Tabárez Guzmán Ovidio Moreno Vásquez Félix Jiménez Acosta Enoelia Ramírez Doña Ana Jesús Almanzar Eligia Tejada Raimundo Sebelén Tomás Acarías Reyes Iluminada Mella Auceta Rafael Antonio Morel Ricardo Sebelén Felipe Vásquez Y todos los demás Que tú has llamado De este mundo A tu presencia En Manuel Blanco Recibelos En tus reinos Abrázalos Resucítalos Para la vida Plena Y de nosotros Señor Ten misericordia Y así Con María La Virgen Madre San José Los Apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Por Cristo Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos De los siglos Amén 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, de todos los males, líbranos Señor y concédenos la paz, para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu promesa, concédele paz, unidad, consuelo y salud, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un deseo, un saludo de paz. La paz contigo. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. He aquí el cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los llamados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde, unidos a Él hasta la vida eterna. Amén. Amén. Y continuar en el camino de la salvación. Al pesebre santo de Belén llegaron los magos, llevando regalos, sí señor, llevando regalos. Por hoy, encienso y mirra, a los pies del niño dejaron, y reverenciaron a la señora que estaba a su lado. Tolé, 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 arriba en el cielo los ángeles cantan. Tolé, 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 los niños en ronda bailan una salve. De quisqueya linda, sí señor, también le llevamos, al pesebre santo de Belén bonitos regalos. Estas navidades a los pies del niño dejamos, amor y perdón de rodilla a los dominicanos. Tolé, 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 arriba en el cielo los ángeles cantan. Tolé, 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 los niños en ronda bailan una salve. Al pesebre santo de Belén llegaron los magos, llevando regalos, sí señor, llevando regalos. Por hoy, encienso y mirra, a los pies del niño dejaron, y reverenciaron a la señora que estaba a su lado. Tolé, 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 arriba en el cielo los ángeles cantan. Tolé, 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 los niños en ronda bailan una salve. De quisqueya linda, sí señor, también le llevamos, al pesebre santo de Belén, bonitos regalos. Las navidades a los pies del niño dejamos, amor y perdón, de rodillas los dominicanos. Tole, 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 arriba en el cielo los ángeles cantan. Tole, 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 los niños en ronda bailan una salve. Tole, 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 arriba en el cielo los ángeles cantan. Tole, 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 los niños en ronda bailan una salve. Con fe en el Señor, logramos liberarnos de muchas cosas que serían sufrimiento continuo para nosotros mismos y trabajan a otros también. Nos libran de caer en tentaciones cuando continuamos en el camino de la fe. De su plenitud, todos hemos recibido gracia tras gracia. Oremos. Señor, Tú que llegas hasta nosotros en la participación de la Eucaristía, concédenos obtener el fruto de este sacramento y que al recibirlo nos hagamos cada día más dignos de este don que Tú nos haces. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No olviden, mañana a las 4 será la hora santa de acción de gracias a Dios por este año y seguido a las 5 la celebración de la Eucaristía de 31 de fin de año. Al otro día, como los domingos menos las 7 de la mañana, o sea, 9, 11, 12 y 5 de la tarde. Acompañamos en la oración a las personas que tienen los enfermos en su casa, a ustedes mismos los enfermos y a las personas que están en duelo y en situaciones críticas dentro de esta pandemia. Sigamos cuidando a los demás y lo hacemos cuidándonos también nosotros. Cuidamos al Señor esa bendición que nos mantendrá despiertos para seguir avanzando en este camino. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vivan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Gracias, hermanos del canal Super TV 55 de María TV y los medios que transmiten esta Santa Eucaristía para que la Palabra de Dios llegue a todos. Dios nos dé muy buen día y hasta mañana, si Dios quiere. Cantemos, cantemos, cantemos a María. Ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, 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 cantemos a María. Ha nacido el niño, noche de alegría. Gloria a Dios del cielo y paz en la tierra. A todos los hombres de buena voluntad. Cantemos, cantemos, cantemos a María. Ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, cantemos, cantemos a María. Ha nacido el niño, noche de alegría. Cantemos, 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 cantemos ¡Gracias!